4 coches coloreados Mira, los cuatro pequeños coches están trabajando en la gasolinera. El tractor ha subido. Necesita diésel. ¿Lavamos las ruedas del tractor? ¡Están listas! Camión de agua, ¿también necesitas llenar? La gasolinera, ¿se ha quedado sin combustible? Hay que hacer un camión de combustible para atraer más combustible. Conectemos todas las partes. El chasis. La parte delantera del camión de combustible. Unamos la cabina. El parachoques. El parabrisas. La manguera. Los faros. Las ruedas. Las luces intermitentes. Ahora, solo hay que encontrar el tanque de combustible. El coche rojo ha ayudado a la camioneta a subir al balancín. ¡Qué amable de su parte! ¡Mira! Hay algunos tanques. Quizás este tanque se ajuste al camión de combustible. Dios mío, los vehículos se están discutiendo. No hay necesidad de enojarse. Aquí hay mucho algodón de azúcar. Mucho para todos. Aquí hay algodón de azúcar para la excavadora. Y el tractor. Y para el coche azul. Un tanque para el camión de combustible. ¡Ayuda! ¡Venid rápido! Ese coche se está ahogando. El coche amarillo ha arrastrado el camión de agua hasta la orilla. Y en la piscina de bolas hay un gran tanque para el camión de combustible. El coche verde ha llegado al taller de reparaciones. Ruedas. Llaves. Un tanque. Ahora, averigüemos qué tanque encaja en el camión de combustible. Este es demasiado pequeño. Este tiene un agujero. Y este es diminuto. El último tanque encaja perfectamente. El camión está llenando su tanque de combustible. Ahora, pasaremos el combustible al tanque subterráneo. Y así, los vehículos podrán usar la manguera para llenar sus depósitos. ¡Buen trabajo, pequeños coches!